Buenos días, Padre Honorio. Buenos días, tengan los dos. Padrecito, denos la bendición. Vengo a confesar y a comulgar. Que no veo que hoy cumplo mis 15 años. Ya me lo había dicho tu madrina. ¡Felicidades! Gracias, padrecito. Mira, nomás qué vestidazo me puse. Está re chido, ¿verdad? Me lo encontré en los tiraderos de basura. No parece, ¿verdad? Mire, está casi nuevo. Oiga, padre. ¿Verdad que ya puedo tener novio? ¡Yo! No le haga caso, padre. El novio sí, pero no escondidas. Siempre honesta, seriosita y decente. Órale, órale, pues. Es tu regalo, María. No, padrecito, no se moleste, de veras. Para que te compres dulces. Ay, Dios lo bendiga y se lo pague, padrecito. Deme su mano para besársela. No, 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 hija, si no es nada. No, no, no. ¿Cómo que no es nada? Si usted es la primerita persona que me hace un regalo. Bueno, vamos al confesionario. Buenos días a todos. Confío en ti para que me ayudes a curar a mi hijo Luis Fernando, Soraya. Es algo muy grato para mí. Luis Fernando me fascina. ¿Te gustaría casarte con él? Por supuesto que sí. Soraya, devuélvele la alegría a Luis Fernando y te juro que consigo que te cases con él. Yo me asiento. Confieso a María y enseguida estoy con usted. Si pudiera atenderme ahora, no le quitaré mucho tiempo. Me urge un consejo. Por favor. Está bien, don Fernando. No les importa esperar, ¿verdad? Ay, no, padrecito. Faltaría más. Miren, 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 ¿sabe qué, padre? Miren, miren, ¿sabe qué? Si quiere, lo dejamos para otro día, ¿no? Si se ve que este señor es más importante que yo, ¿no? María, ya cállate. No, pues es la neta. ¿Por qué dices eso, María? Pues yo estaba primerito que él, ¿no? No lo tomes así, muchacha. Sí, claro. Uy, pues los riquillos primero y hay que barrerles. ¿Qué es eso? Hasta aquí en la casa de Dios. Escúchese. En la casa de Dios todos somos iguales, María. Y tú lo sabes. Además, el señor tiene problemas. ¿Qué no lo ves que está angustiado? Sí, madrinita, sí, claro. Los ricos también se angustian. Ay, qué problemas, ay, cuántos problemas. Hasta los ricos también lloran, ¿no? Ya. Lo canijo. Es que nosotros, los pobres, lloramos un chorro más que ellos. Confía en Dios, señor de la Vega. Seguro que lo ayuda con su hijo por el camino menos esperado. Ojalá porque se ha convertido en un muchacho agrio, amargado, como si odiara a la humanidad. Bueno, padre, gracias por sus palabras. Lo dejo para que atienda a la muchacha. Tiene carácter, ¿eh? Si supiera la vida que ha llevado de pobrezas y miserias. Ella llegó del campo, muy pequeñita. La madrina y María son pepenadoras. De eso viven, si puede llamársele vida. María, Mariala del Barrio, como la llamamos aquí. Es cierto lo que dijo. Los ricos también lloramos, pero los pobres lloran más. Conserva tu sal. ¡Nada, está lista! ¡Mi niña! ¡Nada! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, ya llegaste! ¿Qué preguntas de india tarada tienes? ¿No me estás viendo? Sí, claro, mi niña. ¿Vas a comer aquí? No, más tarde. Ahora tú y yo vamos a hablar de algo muy importante. Qué bueno que te arrepentiste. No, pues, si el padrecito me perdonó, pero en la torre se me hizo rezar 20 padres, menos sus 20 aves marías. Eso que yo no tenía más que ese pecadito así chiquito. Ay, Lobocona, saliste a tu padre porque tu madre era santa resignada. Dios los tenga la gloria a los dos. Es que, mira, Marilena me dio harta muena. De veras, en la neta. Llega el güero ricachón, todo así. Y el padrecito lo atiende. Pues, no. Yo estaba primerita que el, Marilena, en serio. Pues, en el barrio siempre dicen que los ricones quieren pisotearnos a nosotros los pobres. No, pues... Este señor está angustiado, mi hijita. ¿No entiendes? Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. ¿Qué pasó, madrinita? ¿Estás cansada? Ay, es que es como un vareo. Es como si se me va la vista. Ay. Veo todo negra. Ay, madrina, mi hija del alma. Ay, madrina. Madrina, Cacilde, ¿qué te pasa? Madrina. ¿Cómo que? Madrinita, ¿qué tienes? Madrina, háblame. Háblame, madrina. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor, mi madrina. Quiero pedirte algo, nana. Lo que tú quieras, mi niña. Necesito que me hagas una de esas brujerías que tú sabes. Para atrapar a un hombre. Padre honorio. No, me estoy moviendo. Ay, no, madrinita. Tú se me petate. Padre, usted puede buscar un trabajo en alguna casa de la gente que conoce. Se lo pido por la virgencita de Guadalupe. Me promete que no me la va a abandonar, padre. Padre, por los años que me conoce. Cuídame, cuídame. Me lo prometo. Me lo prometo. Sí, Cacilda. Se lo prometo. No me dejes sola. No, no. Hoy estoy cumpliendo mis 15. No chupe varos, madrina. Se lo prometo. María, pórtate bien. No dejes a Dios que no te dejarán nunca. Ay, madrinita. Mire, si usted me lo pide todos, todos los días, después de la pepenada, me vengo para la iglesia. Y rezo, rezo, rezo un chorro de padres nuestros y de Aves María también, hasta que me quede ronca, madrinita. No, se me petatee. No, se me petatee, madrinita, por favor. No, madrinita. 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 Madrita. Madrita, no. Madrinita. No, madrinita. Madrita. 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 No. Ay, madrenita. Ay, madrenita, si supieras la falta que me haces. Ay, tanta como mis queridos papacitos. Ay, madrenita. Pobre muchacha. Yo le prometí a mi Acacilda que velaría por María, consiguiendo el trabajo en una casa de gente decente y buena. Por eso pensé en ustedes. Padre Honorio, en mi casa sobra sitio, comida y bondad para hacer esa obra de caridad que usted me pide. Yo digo para que trabaje como empleada de servicio. Eso ya lo veremos. De momento lo importante es ayudarla, sacándola de esa pobreza y de la soledad en que la dejó su madrina. María, la del barrio, me simpatizó mucho. ¿Quiere decir que me va usted a hacer el favor, señor de la Vega? ¿Cuándo quiere que la lleve para mi casa? Cuando usted crea prudente. Pues, cuanto antes mejor. Así que, ahora mismo vamos a buscarla. Te vamos a extrañar a un chahorro, María. ¿Y de verdad te quieres ir del barrio? Pues yo, la neta, no. Pero mi madrina, que en paz descanse, le pidió al padre Honorio que me consiguiera champa de sirvienta. Y en un chico rato, pues... Madrecito, ¿y usted qué hace por aquí? Ay, jolí, con lo tirada que está la casa. Y el señor, ay, qué vergüenza. Es el señor güero con el que me porté la té grosera. Pero pasen y perdónen lo feo que está todo. Bueno, ¿y aquí han venido para el barrio? Le prometí a tu madrina que te conseguiría un trabajo en una casa decente y honrada. Y no he encontrado otra mejor que la del señor de la Vega. Así que recoge lo que necesites y te vas para la casa de don Fernando. A fin de semana, Luis Fernando y Vladimir están de nuevo aquí. Ya sabes lo que me prometiste, Soraya. Descuídate a Victoria. Lo recuerdo muy bien. Creo que ya regresó Fernando. Sí, señora Victoria. Es el señor. Ay, pero... ¿Quién será esa que viene con él? Se ve bien zarrapastrosa. Ay. Fernando, pero ¿y esa chiquilla tan cochina quién es? Una pobre muchacha que acaba de quedar huérfana y que viene a vivir con nosotros en esta casa. María, María, la del barrio, no se culpen más. María, María, la del barrio, Dios te perdonará. María, María, la del barrio, soy yo. Por favor, porque todo pasó. María, la del barrio, soy yo. Juan, sufre mi vida en tu corazón. María, la del barrio, soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. María, la del barrio, soy yo. Para que vuelva la felicidad.